Buenas tardes señores Este paso doble tiene ya 7 o 8 años, ya me han salido ganas Pero bueno, el tema es que es necesario, sigue siendo necesario Ojalá algún día deje de ser necesario, cada vez somos más Cada vez se nota más y cada vez hay más canteras Así que señores, vámonos y vivan las mujeres y vivan el candabá Muchas gracias Mira, la gente nos dice mira, lleva ahí delante una mira Lo mismo que el bienvenido puso el dinero de la boda Y salió en mi xiricota a quitarse el marido Todavía no tendrá, la gente se asombra Arme una mujer Más raro es que caen de mi palencia y un xiricota Y ahora la cosa cambia, se perfuma San Manuel Que nadie piense que ya nos mira con otros dos El que lo piense puede beber la patata en fondo ¿A quién me espero? Ay, tampoco aún no me explico Si nunca ha tocado en vivo O no, no es que viene un poco Yo me acuerdo que siempre decía Manuel Sin mirarte en el grupo de una mujer Hazle un paso doble sin que lo sepa En medio de fallas nada más que Volverle la cara a la gente Y todo el mundo llorando, además ¡Qué cabrones! Todo se nota que ya se lo sabe más luego Suerte, que ese año tuvimos suerte Y menos mal que llegaste Falándome los humes Que a base de mucho corte Ha llegado tu momento Mujer libre y compañera Resuena abarcando el tiempo Por eso hago un bolsacito Que se encarga el cantabal Que estamos cantando juntos ¡En la fiesta de la iglesia!